Buenos días, hoy te voy a mostrar con bloqueo de aplicaciones con contraseña en OPF23. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, en este caso Privacidad. Luego pulsamos aquí arriba a la derecha Privacidad y pulsamos Bloqueo de Aplicaciones. Entonces pulsamos Entendido y aquí activamos el bloqueo y después de eso vamos a Ajustes para establecer una contraseña. Aquí podemos poner un pin de 6 dígitos, si pulsamos Utiliza otro tipo podemos poner un pin de 4 dígitos, un patrón o poner por ejemplo una contraseña compleja. Vamos a poner un patrón a las aplicaciones. Entonces ahora lo dibujamos, luego lo dibujamos otra vez para confirmarlo. Aquí establecemos una pregunta de seguridad, ahí introducimos la respuesta para poder continuar y pulsamos aquí arriba a la derecha. Y ya está. Aquí podemos bloquear cualquier aplicación del dispositivo. Vamos a bloquear por ejemplo Chrome, Fotografías, Mensajes, Volvemos a Fotografías, aquí. Y bueno, y teléfono. Y si salimos de aquí podemos ver que las aplicaciones ya están desbloqueadas, perdón. Para acceder a las aplicaciones hay que dibujar aquí el patrón. Y si queremos quitar el bloqueo de las aplicaciones volvemos aquí a Ajustes de Privacidad. Luego pulsamos Privacidad, Bloqueo de Aplicaciones. Para acceder aquí a introducir cualquier cambio hay que dibujar el patrón. Y aquí más abajo podemos quitar el bloqueo para cada aplicación por separado. Pero si queremos quitar todo el bloqueo pulsamos aquí arriba a la derecha. Así desactivamos el bloqueo de aplicaciones. También salimos de aquí y abrimos la pestaña. Estamos en Ajustes, Contraseña y Seguridad. Pulsamos luego Contraseña de Privacidad. Vamos a desactivar también la contraseña. Pulsamos Desactivar Contraseña, Desactivar. Confirmamos con el patrón. Y hasta después de eso la contraseña ya está desactivada y las aplicaciones ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!